Tras una intensa semana en la que han llevado a cabo numerosos trabajos de desinfección en diversos puntos y lugares claves de la isla, la unidad militar de emergencias se retiraba esta mañana. Nuestras cámaras eran testigo de cómo un nutrido convoy de vehículos especializados del ejército se trasladaban hasta el puerto de los mármoles en Arrecife, donde les esperaba un barco de la naviera armas para abandonar la isla y efectuar sus reconocidos trabajos en otros lugares.